Este es un antiguo mío, paso el tiempo cuando sigo con una sensación extraña, me sentí que lo has vivido El único rayo del mío, el planeta ha caído El único rayo del mío, que el ordeno, el único que es el estilo Vuelve, poca el río del mundo, y el decreto, lo tengo que hacer conmigo Sala, la arriba arriba, cada lo vivo, con el genio del marino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!